Pero antes de presentar a don Eufeme, yo quiero aprovechar la presencia de don Eufeme para felicitar a nuestra queridísima, la doctora Gina Morales, el de Romero, que en el día de ayer estuvo de fiesta, de cumpleaños, y a su esposo se lo olvidó el viernes, felicitarla, lo voy a calentar ahora. No me calienta porque yo hasta declaré día de fiesta nacional en el día de agosto debido al cumpleaños de Gina, no fue por la toma de posesión, nada de eso del presidente, eso son minucias, la verdadera fiesta, la fiesta de cumpleaños de Gina. Saludos, doctora, felicidades para usted, que Dios la siga bendiciendo y que podamos seguir compartiendo. Le damos la bienvenida en esta que es la entrevista VIP en contacto diario a don Eufemio Vargas Lima. Don Eufemio, hermano, bienvenido al contacto diario una vez más. Sí, buenos días, amigos. Víctor, el doctor, que ha sido una buena mutual en este programa, todo el tiempo la gente lo dice, yo lo creo y lo veo también. Y buenos días a los amigos televidentes que cada mañana y también de noche se nutren realmente de las sapiencias de ustedes y de la colaboración de los amigos televidentes. Gracias, gracias, don Eufemio, usted también que se ha convertido desde que iniciamos este proyecto que hemos dado, que fue de lo que lo bendijo, podemos decir, que fue quien aburó y pudo predecir también lo que hemos nosotros logrado en esto. La patada de la suerte, no la digo. De la suerte, así que es bueno que está con nosotros don Eufemio. La intención de invitarlo, don Eufemio, conociendo su experiencia y la capacidad también de análisis que tiene, de invitarlo hoy lunes. Entonces, iniciando la semana, iniciando un nuevo gobierno, aires de esperanza se respiran en la República Dominicana sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos. Y quisiéramos oír, pues, de don Eufemio Vargas las expectativas. ¿Qué le espera a partir de hoy que podamos los dominicanos, pues, realmente poder iniciar a vivir una nueva época? O sea, su opinión con respecto a esta situación que vive el país actualmente y lo que inicia hoy, don Eufemio. Bueno, yo voy a hacer la similitud con los equipos de pelota. Cuando usted estructura un buen equipo y consigue un buen manager, está seguro que el campeonato puede ser suyo. Solamente por cualquier dificultad podría fallar, pero normalmente no falla. Yo creo que Luis se ha rodeado de un equipo de grandes ligas en materia de lo que tiene que ver con el gabinete. Son personas de experiencia, personas capacitadas y los que son jóvenes, que no tienen tanta experiencia, pero tienen realmente mucha preparación y no tienen quizá la malicia que le inculcan a veces en la política a la gente. No son activistas políticos. Y yo creo que él tiene la intención, el presidente, de hacer un buen gobierno porque ha conformado un buen equipo. Así que yo, además de felicitarlo a ellos, felicito el país por darse el gobierno que merece. Porque si se votó por Luis Abinadera, era lo que el pueblo quería. Pero a partir de ayer, como que el cambio se ha visto hasta en lo emocional de la gente. Porque, no sé, como que cuando los gobiernos duran mucho, nosotros incluso, hasta en los negocios, tenemos que estar cambiando porque la rutina hace que uno vaya cubriendo malas costumbres en administrar. Por lo tanto, me parece que vamos a tener un buen periodo de gobierno. Bueno, ojalá los políticos no lo dañen y tocó los temas que los dominicanos queríamos escuchar el tocar. No podía tocarlo todo porque fue un discurso corto, pero fue conciso y preciso. Al tocar el asunto de lo más importante que tiene el país y que tiene el mundo, que es la vida. Es el activo más importante. Habló de la memoria, de la salud, en el aspecto de que de aquí a diciembre todos los dominicanos tendremos seguro. Y nos referimos a los que no lo tienen porque la mayor parte lo tenemos. Pero más de dos millones de personas van a tener seguro que no lo tienen. Va a mantener lo que tiene que ver la solidaridad del gobierno con los más desposeídos y va a mantener las fases. Pero en la salud, hablar de que las vacunas van a ser gratis, eso también es un aliento porque se ve que los fondos van a venir o están. Yo comparo realmente el gobierno como cuando yo que soy colmadero por nacimiento, los hoteles tendrían un colmado quebrado. Y se ve bien en el almacén. Pero usted tiene que coger una factura. Fija, aunque sea en otro sitio, va a surgirlo, porque lo dejan quebrado, va a seguir quebrado. Va a ser un estado quebrado porque la pandemia desde marzo hay miles y miles de empresas que se han quebrado. Miles y miles de empleos que se han perdido. Entonces, al reactivar la economía, como él habla del turismo, de las pymes, de la agricultura, que el banco agrícola va a prestar 5 mil billones a cero interés para las cosechas que se van a sembrar ahora. Ese es un gran ingrediente porque hay gente que tiene la tierra, pero no tiene los cuartos para comprar las semillas y para prepararlas. Me parece que esa es una buena iniciativa. La iniciativa de aumentarles el presupuesto a la salud es importante. Y ojalá, como tenemos un médico aquí presente, ojalá se termine el pleito entre el gobierno y el colegio médico para que se pongan a trabajar en lo que es. No es que nadie va a ser sumiso de nadie, ni el gobierno del colegio, ni el colegio del gobierno, pero que por lo menos nos pongamos todos a trabajar para salir de esta pandemia. Esperamos más medidas que tiene que tomar el gobierno, pero realmente va a tener que ingresar a lo que tanto criticó el presidente Abinaderi, que hemos criticado nosotros y ustedes, el endeudamiento que ha tenido el país. Pero sabemos de la actual situación que tienen los países. Han tenido que ir a los créditos internacionales. Desde luego van a instituciones, quizás no vayan al fondo monetario, van a instituciones como el Banco Mundial, otras instituciones crediticias a nivel mundial, que son prestas a largo plazo y con una tasa de interés muy baja. Va a tener que ingresar a eso para poder mejorar realmente la economía. Incluso los ingresos fiscales nacionales han bajado porque la mayor parte de las empresas no están produciendo y las que están produciendo están mutiladas porque no pueden trabajar el día completo ni el mes completo. O sea que todo eso yo lo veo bien y va a tener que ingresar al mercado financiero internacional y al mercado financiero nacional para poder enderezar la economía. Pidámosle a Dios por la salud de este equipo que escogió Luis Abinader comenzando con él para que puedan llevar el país por otro rumbo. Porque al venir la pandemia, ya un gobierno al salir no podía tomar medidas trascendentales. Pero ahora sí, el presidente que tiene cuatro años por delante puede tomar medidas trascendentales referentes al COVID-19 y medidas económicas también trascendentales. Nosotros, los ciudadanos, y eso yo le digo a los amigos televidentes, ahora no podemos nosotros esperar qué va a hacer el gobierno por mí sino qué yo puedo hacer por mi país porque ahora mismo el gobierno está de que lo ayuden. Qué yo puedo hacer por mi país que fue la frase de Joe Figueroa. O sea que no nos hagamos grandes ilusiones pensando en que esto es un asunto de que ya vamos a estar en bonanza. No, eso hay que construirlo. El trabajo hay que hacerlo día a día y construirlo. Pero algo también que hay mucha esperanza para el país es el asunto cuando él habla de que no va a haber borrón y sueltas nuevas y de que tampoco para lo que entren ahora y que va a haber una procuradora independiente. Precisamente, precisamente Joe Figueroa en esa parte me quería oír su opinión y es referente a la justicia. Esa resignación que se anunció ayer que era la más esperada de todas y precisamente esperó ya el día antes, el 16 de ayer. Los primeros funcionarios que el gobierno prácticamente nombró porque los otros todavía no habían sido nombrados. Entonces, en esa misma línea o sea, la opinión suya ya en el aspecto de la justicia que es un factor determinante para que este país pueda enrumbarse por el camino que todos o la gran mayoría esperan. En ese aspecto de la justicia, su opinión. Bueno, usted sabe que la procuradora con las procuradoras adjuntas que le nombraron va a hacer el trabajo de investigación. Por ejemplo, vi que que están proponiendo el impedimento de salida a los que administraban dinero para hacer las auditorías. Yo pienso que es un buen mensaje para los que van a entrar ahora que el mismo merengue que le sacó Johnny a la gente del PLD se lo puede poner para ellos porque tampoco pusieron nombre. Nada más era que se van, que se van. Eso es genérico, eso es genérico. Entonces, la justicia nosotros tenemos que ayudar en eso. Pero la procuradora no va a hacer todo. Necesita el apoyo de los jueces y la justicia en el aspecto de los jueces no lo nombra el presidente solamente nombra la procuradora y los fiscales. Así que esperamos una contribución de los jueces para que podamos tener una justicia creíble. Porque mire, estamos hablando por ejemplo de San Francisco. San Francisco tiene quizá el mejor equipo de justicia. Porque si usted se pone a ver los jueces uno por uno, son gente probos, gente de conciencia, gente buena, gente del pueblo. pero cuando se habla general de la justicia, entonces ahí caen ellos también y no es así. Yo pienso que la justicia debe ser respetada, pero también da esa respetada. La policía debe ser respetada, pero también da esa respetada. Así es. Vamos a dar ya la parte del comercio ya para la parte final porque me gustaría también oír su opinión sobre todo de la parte que usted maneja que es comerciante, la parte del comercio, lo que le aglura, lo que se puede esperar en esa área, sobre todo en medio de esta COVID-ianidad que vive el país, vive el mundo por una manera muy especial. Y además, Víctor, que una de las cosas que peor que el COVID y que esta pandemia ha sido la corrupción rampante de nuestro país en los últimos 16 años. Y si tú te fijas, hablando de comerciantes, hablando de empresarios, se nos hemos dado cuenta que en 16 años, 20 años, los funcionarios y los ministros se han convertido en empresarios. O sea, son, son, trabajan en el gobierno y sus familiares más cercanos se convierten en empresarios. O sea, tenemos empresarios y funcionarios al mismo tiempo. O sea, una competencia totalmente desleal y por lo tanto mide el grado de corrupción que hemos vivido en los últimos 16 años en este país. Sí, nosotros hemos dicho, bueno, desde que oficialmente el PRM, el Río Binader, ganaron las elecciones, hemos estado nosotros a través de este medio esperanzados y esperando porque tenemos 16, 20 años sin que San Francisco de Macorix, la provincia de Huarte, tenga un representante, una voz donde se toman las decisiones que es en la estructura que conforman los presidentes. Una vez más, hasta este momento, no tenemos nosotros una figura de la provincia de Huarte, eso ya en lo personal, digo yo, que sea la voz nuestra de la provincia de Huarte donde se toman las decisiones que es en esa estructura que conforma el gobierno. Una vez más, pasa lo mismo, vamos a decir, el gobierno hoy se inicia, pero yo soy de los que tengo todavía la esperanza de que eso pudiera suceder durante los últimos 20 años, salvo algunas excepciones, de que alguien nos represente en lo que es la estructura del gobierno. ¿Su opinión con respecto a eso? Bueno, normalmente los únicos dos gobiernos que han pensado en San Francisco para nombrar personas aquí fue el gobierno de Hipólito y el de Lionel. Por ejemplo, Lionel, en un gobierno de Alópez teníamos a un ministro de Salud Pública de aquí. Usted iba, los ingenieros García ocupaban en la OISOE y en Obras Públicas, en INAPA, en el de Hipólito uno iba a la capital a resolver cualquier cosa y era recibido por Siquio NG de la Rosa que era ministro administrativo de la presidencia y también con Hernani Salazar que estaba también en la OISOE y resolvía. Yo espero que Luis Sabinadell sepa que aquí hay gente seria, gente seria de su partido y de otro partido también y que lo nombre. Vi ahí que nombraron a Eléxido Paula en la Oficina de Desarrollo de la Comunidad y que nombraron al diputado Olmedo Cava Olmedo Cava en el INDRI. Ya son dos cargos. Por ejemplo, el INDRI tiene mucho que ver es una dirección para Dios. Es una dirección pero tiene su presupuesto. También el éxito en la Oficina de Desarrollo y la Comunidad tiene su presupuesto y si desarrolla la Comunidad aquí hay comunidades que hay que desarrollarlas. Hay que desarrollarlas. Que están en el PIS. Pero yo espero más nombramientos ya que en los ministros no tocamos que por lo menos las direcciones si toquemos porque realmente San Francisco no debería ni votar por ningún partido porque aquí no nombra nunca gente de aquí. Yo creo que... Me gustó eso que usted dijo. Que sepa el presidente que aquí hay gente seria del PRM y del no del PRM para que seamos tomados en cuenta. Yo pienso que la próxima huelga debe ser cuando una huelga para no votar. Porque si votamos y llevamos los gobiernos y los gobiernos no nombran gente de San Francisco entonces no vale la pena a veces uno visita un departamento del gobierno y lo tratan como si uno anduviera buscando empleo de una forma irrespetuosa. Por ejemplo nosotros fuimos el señor gobernador Juan Antigua que hizo una buena gobernación el padre Isaac y yo donde Gonzalo Colanco que era ministro de Obras Públicas para hablar sobre la carretera de Atabalero y otras cosas más y nos estuvo dando vuelta dando vuelta y diciendo que voy pero lo voy a recibir hasta que el último dijo lo voy a recibir en aeroambulancia a las 3 de la tarde y a esa hora unos 5 meses y a las 3 llamó que no podía recibir ni al gobernador y al padre Isaac ¿te sabe por qué? eso a mí me hirió muchísimo o sea que yo pienso que Macorina siempre está representado porque nosotros somos un pueblo que no pedimos nosotros nosotros aportamos al fisco nacional si todas las provincias del país fuesen como nosotros el país estuviera sombrancero porque nosotros aportamos al producto interno bruto muchísimo y nosotros aquí no hay que darnos nada solo que creemos que no dejen trabajar nada más usted sabe que eso fue uno de los problemas más serios que hubo en la pasada el pasado gobierno donde se creían que eran la última coca colada del desierto y que prácticamente no tenían forma de perder y que el gobierno el estado el gobierno y la república dominicana era totalmente del partido de liberación dominicana y no solamente eso no fue a ustedes solamente todos los funcionarios tenían la convicción de que ellos estaban por encima del bien y el mar y que el pueblo prácticamente nunca tenía la razón y que nadie era todo el mundo era imprescindible y que solo lo imprescindible eran los funcionarios y mira como se lo devolvió el pueblo en la pasada elección eso no va a usted solo eso le pasó a todo el mundo que ha ido a una oficina pública del estado precisamente por lo que acabamos de decir por no tener a nadie o sea una gente que por ejemplo si hubiese habido alguien como usted acaba de señalar don Eufemio cuando estaba por ejemplo así que fue el ministro de la presidencia y usted se ve con la necesidad de hacer cualquier tipo de gestión en beneficio de este acuerdo pues seguro que hubiese tenido problemas por lo menos que el ministro correspondiente la recibiera porque tiene alguien una gente que nos represente para no tener a nadie tenemos que andar en el diálogo usted sabe quién fungió como coordinador entre San Francisco y el gobierno el señor senador América Romero todo el que necesitaba visitar un funcionario en la capital tenía que salir a través de América Romero y América Romero no buscaba a mí me llegó a buscar dos o tres veces en cualquier punto que hiciéramos de referencia para reunir y no introducía a los a los despachos de los funcionarios incluyendo el Palacio Nacional da pena hablar pero que lo que yo a mí lo que yo lo digo ok yo digo eso como coordinador pero que eso no debe ser señores usted es un ciudadano que paga impuestos un ciudadano respetable y un ciudadano que el presidente no está poniendo por encima de usted el presidente tiene un cargo pero el presidente no puede ser mejor que yo ni peor que yo como iguales como ciudadanos es más él es mi empleado él es mi empleado y eso es lo que hay que ver aquí que aquí hay que acabar con ese caudillismo y esa cosa de que el presidente está por encima de bien y mal vamos a las a las a otras naciones donde no existe eso donde el presidente ni siquiera para en un semáforo para que él pase tiene que esperar su cambio de semáforo como todos ciudadanos eso es lo que tenemos que entender es un empleado público eso es lo que tenemos que entender claro no endiosarse en los puestos como se ha pasado como ha pasado en estos últimos gobiernos finalmente don Eufemio la parte del comercio las expectativas de don Eufemio como un experto en esta área que avizora don Eufemio que pueda que pueda cambiar a partir de hoy en el aspecto comercial en la República Dominicana y tal vez de manera especial en la provincia de Guadalajara lo primero es que para el comercio pequeño el comercio de una cadena los colmados son los que le venden al consumidor y los colmados le compran a los otros negocios que ha pasado por ejemplo a partir de marzo que la tarjeta de solidaridad el Verifone se lo han dado a las grandes cadenas entonces la tarjeta es para gente pobre y los pobres no van a comprar a las cadenas no deben ir a comprar porque tienen que pagar los pasajes pero además a veces yo no sé comprar en cadena nunca porque yo no encuentro nada tengo que estar preguntando entonces que vuelva otra vez la tarjeta de solidaridad a los colmados y se dice el presidente que va a mantener todas las ayudas hasta diciembre y que de ahí para adelante viene el doble de lo que daba porque ese dinero no lo va a dar el presidente eso viene de fuera eso hay un presupuesto para eso yo espero que que se cumpla esto y que la tarjeta vuelva a los colmados para que los productos le lleguen al consumidor rápido directo no es lo mismo una mujer que tenga que ir a estar 200 o 300 pesos en el salón para coger para una cadena que en el colmado va que le queda al lado no tiene ni que pena ni siquiera mucho menos ir a un salón pero la cadena vende muy caro lo que más es más barato que en la cadena hay que pagar el aire acondicionado y los lujos don Ufeno usted ha tocado un tema que ha sido clave que nadie lo ha mencionado vamos a esperar que el hecho de que hayan incluido las cadenas en la tarjeta de solidaridad haya sido solamente por este momento que estamos pasando difícil ojalá y sea así y que como usted dice vuelva la tarjeta se le devuelva ese polmadero primero que donde el pobre tiene acceso a ir pero también dinamiza los movimientos en ese polmado que eso debe ser la esencial o sea que eso que usted acaba diciendo estamos 100% de acuerdo es la primera persona que oigo referirse a esa situación ciertamente la tarjeta de solidaridad la trasladaron a las cadenas y es difícil para los que tienen acceso a poder acudir así es exacto no hay además que los polmados mantienen yo que soy como yo llamo siempre pulpero desde los 6 años en los colmaderos hemos mantenido tradicionalmente una relación con los vecinos antes llamaban a uno a las 3 de la mañana bueno que me vende un mes oral había que me vender un mes oral porque tenía fiebre la persona o présteme 20 pesos porque tengo que ir al médico mañana temprano o se llevaron a Culania que ir al médico el colmadero es un sirviente de la comunidad es un apoyo a la comunidad entonces vamos a apoyar los colmaderos para que se expanda el dinero y le rinda realmente a los consumidores que reciben la tarjeta y algo que sería importante que lo mantengan porque no lo estaban haciendo así que se mantenga que la tarjeta sea para los pobres que no sea para los partidarios políticos sino para los pobres no importa quiénes deben coordinar quién requiere y necesita la tarjeta de solidaridad la junta de vecinos las iglesias las asociaciones de padres todo eso se sabe quiénes son porque hay gente que vive en un barrio pero no necesitan eso hay otros que lo necesitan entonces eso hay que curiñarlo no darlo de qué partido tú eres sino tú eres dominicano y tú eres pobre vamos a ayudar así es don Eufemio de verdad que nosotros feliz y contento primero por los temas que hemos tocado juntos y segundo porque cada vez que uno saluda a un amigo un hermano en medio de esta situación se siente feliz y contento agradecido de usted y que Dios lo tenga siempre con mucha salud para que sigamos desde nuestro donde podamos hacerlo seguir aportando a la sociedad gracias don Eufemio por compartir con nosotros gracias por la invitación y que Dios los cuide amén que así sea don Eufemio Vargas Lima empresario dominicano y franco macotá